Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque sabemos que ha sido uno de los sectores más perjudicados, los primeros en cerrar, vamos a ser los últimos en abril. Así que hemos trabajado en un plan de reactivación donde vamos a llegar a todos los artistas y los artesanos, cada uno en su rubro, que eso sí lo vamos a contar el viernes, detalladamente cómo va a suceder. Hemos trabajado mucho con el gobernador y con el ministro Dibayur para poder llegar a todos los trabajadores de la cultura que están registrados, porque nosotros hemos sacado un registro de trabajadores de la cultura que es muy importante que estén registrados ahí, como también los espacios culturales. Así que bueno, estamos muy contentos porque si bien todo es poco de alguna forma, esta cantidad de dinero va a ayudar para paliar todo el sector que está bastante perjudicado. De verdad que fue una alegría porque de esa forma vamos a poder llegar, como bien dije, a ayudar a los 4.500 trabajadores que hoy están registrados en el registro. Y bueno, si más adelante podríamos llegar a conseguir más dinero y hay otros que se registraron, bueno, van a ser los beneficiados también. Así que vamos de a poco, estamos muy contentos. Y esto es una excelente noticia para todos, que nosotros trabajamos constantemente con todos los municipios. Venimos teniendo reuniones con los secretarios de los distintos municipios. Los secretarios ya están al tanto de lo que es este plan de reactivación. También hemos tenido reuniones con senadores, con diputados, donde se ha comentado este plan de reactivación y también con asociaciones y colectivos. O sea que hemos trabajado en mesas de trabajo con este plan. Así que estamos muy contentos.